Y por cierto, que a nadie se le pase que ayer hubo un chavalito futuro fichaje del Real Madrid y este ya sí confirmado y oficial, Hendrik, que con el Palmeiras volvió a marcar un golazo aprovechando un pase al hueco que él definió de manera soberbia con una picadita al más puro estilo Raúl con la zurda que hizo las delicias de los presentes. Victoria del Palmeiras, por cierto, y desde luego vaya dos últimos partidos, vaya dos últimos encuentros, vaya dos últimas actuaciones que lleva Hendrik que ahora sí ya por fin ha despegado. Un auténtico bestia, una auténtica, no lo sé, iría a decir fuerza de la naturaleza teniendo en cuenta el pedazo de tren inferior que le sostiene, pero desde luego no me quedo corto si digo que es para mí una reencarnación lo más parecida posible al Ronaldo el Grande. El fenómeno, el que todos conocimos en su momento, que también procedía de Brasil y que por supuesto, como bien dijo Jorge Valdano, cada vez que arrancaba era como una estampida de búfalos. Nada mejor ejemplo que servir precisamente con semejante tamaño animal. O sea, lo que ha hecho Hendrik ahora mismo en estos meses en el Palmeiras es lo suficientemente meritorio como para que el Real Madrid lo tenga desde luego en cuenta, pero no solo para el primer equipo, sino incluso para considerarlo en un once titular que se tiene que ganar, por supuesto, por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, pero que de alguna manera ya le va a venir dado precisamente por el rol y el caché que está adquiriendo en el Palmeiras. Un golazo absolutamente soberbio. Recomiendo de verdad que lo veáis a cámara lenta varias veces y en bucle porque es algo que no te termina de llenar nunca. Ver maravillas así en el fútbol es algo que hoy día, pues bueno, no siempre cuentas con ello y cuando además lo hace un jugador que en teoría está llamado a ser uno de los tuyos, uno de tu equipo, pues hombre, sabe incluso mejor. Así que de verdad que me alegro mucho por Hendrik, que está llevando una trayectoria ascendente absolutamente de cara a venir al Real Madrid el próximo 21 de julio de 2024 y ya poco más queda que decir, más que disfrutar de lo que le quede en el Palmeiras.